La domiciliaria nivel 2, instalación de cañerías de agua mediante termofusión nivel 1, colocación de revestimiento y soldados nivel 1, instaladores de pandillas salares, construcción en seco nivel 1, corte y confección de indumentaria de trabajo nivel 1. En lugar a dictarse las capacitaciones serán en el centro de capacitación y certificación de competencias, oficio, cito, ruta nacional 22, kilómetro 1332, y en el centro de estudios terciarios universitarios CETU, cito, en calle Sáenz Peña 860 de nuestra comunidad. De acuerdo a lo convenido y en prueba de conformidad, se invitaron a las autoridades de referencia a realizar la firma de un convenio y tres ejemplares de un mismo antenado y a un solo efecto en la ciudad de Putraico, con el fecha de este lunes 6 de mayo del año 2024. Para hacer referencia a la presente firma, vamos a invitar a hacer uso de la palabra en primer término, representando a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de la UFEM, el decano ingeniero Pablo Mistotti. Hola, muy buenos días a todos los presentes, a la prensa, señor intendente, señor secretario de gobierno, señor secretario de la Universidad Universitaria. Al agradecer en principio a Ramón, a Ramón, por la relación que sostiene a lo largo del tiempo por la Universidad, en realidad es una situación habitual. Dentro de los años estamos trabajando en conjunto, por decirle a la comunidad una oferta en función de las necesidades locales, apunta a la formación y competencias laborales. Y la intención, tanto por parte de la Universidad como de la Municipalidad, es a través de la capacitación para la inclusión laboral. Ese es un asentado con nosotros y venimos creando desde hace ya muchos años en la comunidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Así que, muy agradecidos a todos por esta nueva oferta. Bueno, parte de la oferta se va a centrar en el área de civil, lo que llamamos, por otra parte, de colocación de la institución visibilidad, de colocación de los equipamientos, un poco lo que mencionaba la computadora. Bueno, bueno, eso es el tema de cortos, confección, la maquacks ya de interna de paz y mi Blade. Realmente hay temas temáticas, se está trabajando también desde la Universidad de 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 G Staージ humanitaria. Los dependientes, en general, carenace este día, esto puede ser un tema central, especialmente sobre la ciudad de la provincia, ahora solamente hay un tiempo que esté, que ha recibido un poco de un poco de trabajo, porque entendemos que con el costo de la energía, para la energía sanitaria, el distribuido y la interacción de paneles solamente puede ser una forma interesante de ir a nuestro derecho en el futuro de trabajo. Así que, muchas gracias Ramón, gracias Walter, gracias a Amy Baskin, que trabaja del lado de la Universidad para tener un poco de preparativos de capacitaciones. Así que, muchas gracias a todos por su... por su presencia. Gracias. Por esta manera, fijamos la palabra del decano. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Cutreco, Profesor Ramón Solano Ríose. Buenos días, señor decano, autoridades de la Universidad. Señores concejales, gracias por la presencia, señores secretarios, medios. Y la verdad es que es un gusto siempre, cuando hablamos de educación en estos momentos difíciles del país, y en estos momentos difíciles de las universidades, poder vincularnos de vuelta con la Universidad Tecnológica, como hace muchos años lo estamos haciendo, para nosotros es muy importante contarles que van a participar 210 chicos jóvenes de Cutreco en esta capacitación de oficio. Es una capacitación de oficio. Tratamos de abarcar todos los niveles. Tenemos la escuela secundaria, bueno, que la tienen de la universidad, que estamos colaborando y construyendo el edificio. Tenemos las carreras de grado, las carreras universitarias, no solamente con la OTN, sino con otras universidades. Y esta franja, que es una franja quizás más postergada, con más complicaciones para conseguir empleo, para nuestros jóvenes es muy importante la capacitación en oficio. Esto nos da una herramienta para que ellos puedan impulsionar en el mercado del trabajo, que es tan difícil en estos momentos. Así que, como decía recién el decano, son siete cursos de capacitación que los va a dictar la universidad, con profesores de la universidad, con certificado por parte firmado por la universidad. Esto nos da la jerarquía y suficiente respaldo para conseguir empleo, o para conseguir su primer empleo. También esto hay que decirlo porque es un proceso de experiencia, de capacitación, donde hay que trabajar para capacitarse aún más. Así que nada, agradecerles a la universidad. También tenía una noticia para el barrio Belgrano. Vamos también a hacer un curso, a partir de la semana que viene seguramente, de electricidad domiciliaria para los chicos del barrio Belgrano. Y lo vamos a editar en el barrio, en el propio barrio, para también ir al territorio. Así que bueno, para nosotros toda la experiencia es un desafío, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para socializar y para tratar de llegar con educación y capacitación y contención de los chicos que tienen problemas. Así que nada, un fuerte abrazo y a trabajar. Y bueno, a partir, no sé cuándo empieza, a partir de la semana que viene, ¿no? Empieza la inscripción. Así que están todos invitados los jóvenes de CUTARCO para que se inscriban. Jóvenes, ¿cómo se diría? Niñas y niños. Jóvenes y jóvenes. Bueno, muchas gracias. Buen día.